Dirigentes y militantes del equipo político de Monchi Rodríguez Vive manifestaron su apoyo a las aspiraciones a la Alcaldía de Santiago del Ingeniero Silvio Durán. La actividad estuvo encabezada por Eugenia Fernández Viuda Rodríguez, donde también estaban presentes presidentes de comité de base y coordinadores generales que manifestaron su respaldo a Durán. Destacan su alto compromiso con la familia peledeísta, los ideales del presidente Medina y el legado de Monchi Rodríguez. El compañero Silvio Durán tiene una sensibilidad humana increíble, increíble compañero. No un compañero que le cierra las puertas a los compañeros, es un compañero que le abre las puertas. Y por eso no es un compañero que el poder lo hace grande, sino es un compañero que trabaja con los compañeros del partido al lado. Una mujer valiosa, valiosa, muy trabajadora y siempre está con su equipo trabajando permanentemente. Monchi, hemos dicho, es insustituible a menos que lo sustituyamos todos aquí. Por lo tanto me siento agradecido y vamos a ser victoriosos en la precandidatura. Durán se comprometió a mantenerse en las calles en un mano a mano, escuchando a la ciudadanía y sus necesidades para garantizar soluciones a los problemas que según él afectan a Santiago.